¿Qué pasó con Angélica Sepúlveda y Pamela Díaz? Oye, pasó que tienen más desencuentros que encuentros, hay que decirlo. Y cualquier cosita, por mínima que sea, genera justamente un intercambio de palabras. Entre ellas ocurrió en el capítulo, en tiempo televisivo, porque esto fue más o menos el 2019. Estamos con ese nivel de despacio. Más o menos el año 2019, en tiempo real, estaban justamente Arturo Lónton, Pamela Díaz y Angélica Sepúlveda. Y ahí es Angélica quien manifiesta que está con malestar estomacal, al más puro estilo Christel. Como que le duele la guatita. Se le había pegado el yogur. Se le había pegado el yogur. Y es Pamela Díaz quien parte con estos comentarios que pueden ser simpáticos para algunos, pesades para otros. Yo se los leo sin interpretación. Como siempre. Como siempre, y ustedes pasan a debatir. Pamela le dice, ¿te dio la cuestión de la guata? Tienes que irte entonces, tu Angélica. Ya es suficiente este reality para ti. Si se siente mal, igual que tú, se va a tener que ir. Cuando dice igual que tú, se refiere a Daniela Castro, que también ha tenido distintos episodios de dolor de guatita, que está enferma. A pesar de que Pamela con Daniela se llevan bastante bien. De hecho, hacen como sus fechorías en conjunto. Ahí es Angélica quien responde. Todo esto con una sonrisa en la cara, que uno no sabe si es sonrisa real. Así como, ay amiga, que buena la broma de sonrisa como, hasta llevo la quiero, claro. Y es Angélica quien le responde y dice, no, lo que pasa es que Pamela me echó algo a la comida y algo me hizo mal. Yo sé, ojo, el tono igual es de broma, porque si fuera serio, sería una acusación bastante grave. Sí, claro, claro. De hecho dice, la única forma que sabe que me puede sacar del reality, me está matando día a día, me está envenenando. Ah, con veneno ratones. Insisto, un tono con una sonrisa, porque si no, hablaríamos de una acusación muy grave. Y Pamela le contesta. Guarda su voz usted, guarda su voz. Y Pamela le contesta, efectivamente. Quiero hablar, déjenme hablar, por favor. Hay una ronda antes de que tú puedas hablar. Y Pamela le responde y acá abro, por supuesto, las palabras. Le dice, vas a salir como Katy Barriga, con pastillas. ¡Oh, lo reconoce! Si se muriera recordando el episodio de J. Black, Pamela Díaz, Katy Barriga, ¿qué te parece? La Pamela además reconoce uno de los hitos de los reality, porque siempre estuvo la nebulosa, ¿no? Si había o no había remedio, si había o no había pastillas. Y la Pamela, por lo que dice, sí hubo. ¿Lo reconoce inmediato? Claro, lo reconoce. Y yo creo que esta como pelea, obviamente de risitas no tenía nada. Como que se están diciendo las verdades sin pelear, pero se las están diciendo. Igual porque ellas no se llevan bien, no se tienen buenas, no se pasan ni con nada. Es más irónico. Sí, entonces yo creo que eso como, jajaja, pero es como que te la tiro, te la tiro de vuelta. Y entre broma y broma... La verdad se asoma. Sí, está de acuerdo, Quirinita, con esa visión como de esta discusión un poco más irónica. ¿Quieres que se senta allá y la Julita acá? Sí, es todo más irónico. No, no, porque la reina tiene que estar ahí. Nosotros vamos a dirigir más... No estoy de acuerdo. Gracias, Julia. ¿Quieres escribir tu argumento? Ahí, si hablé yo, tiene que decir así. ¿Quieres contar tu argumento? Sí, que yo pienso que es más chiste, más broma lo que pasó ayer. No, yo no le tengo. Porque al final... Mira, sacó la voz ahora. Pamela. Cuando se enoja, sacó la voz. Pamela, si no, le hubiera contestado algo más fuerte. De clica también. Y después Pamela dice, oye, esta cuestión parece chiquero. Están todos los calzoncillos, los calzones colgados acá. ¿Dónde lo corremos? Y la otra le contesta, no, si nos ponemos un gancho por allá. Como... Que a todo esto se veía bien feo todos los calzoncillos colgando. Sí, pero yo creo que de a poco, con ironía y sarcasmo, como es su estilo, cada uno de su estilo, no se llevan tan mal, fíjate. Quirinita. Gracias. Te llamamos. ¿Estás de acuerdo? Buenas noches. Yo me imagino que se han tenido temas antes, yo creo que podría ser como algo más irónico, ¿no? Como que a veces uno no pelea o no demuestra su molestia o que alguien no te cae tan bien y todo eso solamente gritando o con un tono de pelea. Sino que hay varias formas para hacer lo mismo y una es como ser irónico, creo yo. Ironía con humor. Si estás conmigo, me pregunta, si estoy contigo, creo que es parte del juego. Sí, es parte del juego. Es una nueva forma de conducir esta. Es parte del juego porque creo que las dos son tan fieras, las dos son tan fieras que en el fondo se muestran los dientes irónicamente pero jugando. O sea, ¿por qué? Porque las dos se saben fuertes y dentro del reality actual, que claramente no fue hace cuánto tiempo, no sabemos. Es 2019. Es 2019. Una ya no está ya y no está la otra y ahora está ingresando. La Pamela se fue. La Pamela estaba casada con Manuel Neira en esa época. La Pamela estaba casada con Manuel Neira en esa época. Es una discusación seria de me estás envenenando, entendiendo los roles que tienen ambas, son bien graves. Y un datito, me enteré, nosotros esta semana hablábamos de Angélica Sepúlvia, proceso legal, proceso no legal. Tengo entendido que la explicación que le da Canal 3 a Angélica, acá voy a hacer solo un paréntesis, de por qué no ingresa al reality. Yo estoy como Angélica, Roldán me quiere silenciar. A ti te silencia la vida, Julia. En la primavera te silenció. No fui yo. Más allá del laxante que te di ayer para que te fuera a la primavera. De hecho, a alguien le llamé por teléfono dos veces y estaba así. Entonces no me contestó. O a lo mejor estaba ocupada. Ah, claro. Chateando, chateando. Podría haber estado súper día de voz, puede ser por otra cosa. Estaba contestando mensajes. Me dicen que a Angélica lo que le explicaron es que no había dinero para su reingreso, Ceci. Siendo que reingresa Daniel Aránguiz, reingresa Pamela Díaz. O sea, estamos hablando de montos muy altos. Y tengo entendido, y con esto cierro el paréntesis y me voy para mi casa, que en dos semanas más, la instancia legal, el proceso legal, no quiero ponerle un nombre, de parte de Angélica en contra de Canal 13, ya estaría presentada. Y hoy día el Instagram de Canal 13 anunció un nuevo participante más. ¿Qué es la ex de Fabio? No, otro más. ¿Aparte de la ex de Fabio? Sí, aparece una pareja. Como que viste que ellos publican las fotos, las cartas, y es una pareja. Pero quiere decir que plata, maquingrese, maquete hay. Pero eso de que no hay plata, o sea, cuánto él está pagando a Pamela, a todos. O sea, es una tontera. Por eso Angélica se lo toma como una excusa pobre. Porque es para decirle, de alguna manera, si entra nuevamente a Angélica Sepulveda, darle la razón con todas las denuncias que hizo. Desde maltrato animal hasta daño psicológico, que ella aseguró que ibas a tener que estar durante mucho tiempo en un psicólogo para soportar el hostigamiento de bullying que le hicieron. Poquita voz, pero mucha astucia. Oye, es que parece que el corticoide me hace pensar. Además de encharme, me hace pensar. Ese era el paréntesis de Angélica. Oye, entonces, ¿voy a volver al otro tema o sigo me preguntas de ese tema? Michael. No, lo que usted quiera, pues. No, es que yo estaba pensando que esta pelea de fierecillas en algún minuto se iba a dar. Porque hay alguien que tiene que conservar su papel de fiera y hay otra que quiere ser la fierecilla y un gallo. Entonces, en algún minuto, estas dos situaciones se iban a encontrar en el reality. Y yo creo que es justamente como dice Julia, pero tiene que ver con lo que dice nuestra compañera. O sea, todo el sillón ya tiene la razón. Porque yo creo que Juli está bien en decir, esto fue en tono de broma, porque ellas en realidad siguieron en una dinámica, pero en esas bromitas, como dice también nuestra compañera, se van asomando las verdades. Y esas verdades que se están tirando, la verdad, son puras pesadeces y cosas, situaciones que han sido bien complejas. Y como dice Michael también, el tema de la comida. Ahí yo les quería recordar, no sé si los comentamos ya acá, que son varios los participantes que están con este, que es como una bacteria estomacal a raíz de que están allá en Perú. No sé si por el agua o por algo de la comida, pero ya ha sido Daniela Castro, Eva Gómez, que estuvo también mucho tiempo con la bacteria de la guata. Oye, espérame, Eva Gómez te iría a lanzar el nuevo capítulo de su podcast. Espera, atención, a las 7. Pero va después del podcast de su compañera que va a los martes a las 9 de la mañana. ¡Bien, muy bien! Ahora aquí, estrellita para la mañana. Estrellita para ver, ganar una estrellita. Si era cuando tú la me tienes que hacer. Yo quiero hacer un paréntesis porque lo que dice Michael, justo el paréntesis que hiciste tú respecto del reingreso negado a Angélica Sebulvea, tiene que ver con las lucas, ojo. O sea, eso le dijeron a ella, pero yo no lo cree. Es que, ¿por qué crees que está la demanda? Porque seguramente Canal 13 le va a decir, tú te fuiste, te pago menos. Y con ese presupuesto ayuda a aminorar lo que tuvieron que desembolsar con el reingreso de Daniel Aránguiz y Pamela Díaz, que todavía no se muestra en televisión. Entonces, yo creo que por ahí va la demanda de ella. ¿Te acuerdas? Que ella decía, para llegar a acuerdo a ambas partes. Claro. Entonces, si dijeron que no entrara, ella quería justificar entrar para poder cobrar todo lo que correspondía. Y como ella decidió unilateralmente, arbitrariamente, salir del reality, perdón, ganan 13 de decir, perfecto, te pago los días que estuviste y no te pago todo. Exacto. Y con esas lucas pueden hacer el tema de agarrar la grúa, meter a Pamela Díaz de nuevo con más plata y Daniel Aránguiz nuevamente reingresa. Muy bien, compañero, muy bien. Se tomaste los corticoides de la julia. Andas compartiendo. Te hace bien carencia. Se tomó otra cosa. Díaz, no fue precisamente corticoide lo que tomó. ¿Qué quieres que te diga? Se tomó la molestia. Hay dos que están fermentando en este estudio hoy día después del cumpleaños. Oye, Julieta. Y la Cecilia, eso que digo, no todo ahí está, pero... Me gustaría agregar que, claro, se habla de un veneno en la comida, que es como un veneno físico en el fondo. Claro, como... Claro, una bacteria o lo que sea. Pero también no dejemos de lado el veneno emocional. Ah, mirá, no lo habíamos tomado. ¿Cómo así? El veneno emocional porque en el fondo alguien que te está hostigando o las peleas o alguien que te está descalificando o malas caras o bula o lo que sea, también te pueden venenar. Y eso el público lo ha notado y por eso son la cantidad de denuncias que hay en el Consejo Nacional de Televisión. O sea, porque al público la agrega. Imagínate a la participante que está ahí en ese momento, ¿no? Así es, Julia, porque el CNTV ya dio informe de algunas denuncias que han recibido específicamente por Tierra Brava y en la mayoría y las que involucran mayor cantidad de denuncias, está involucrada justamente la fiera Pamela Díaz. Es más, son tres emisiones distintas las más denunciadas de este reality Tierra Brava y en la primera es del 21 de noviembre, justamente donde se reciben más denuncias, donde denuncian los televidentes en su mayoría. Esto es como un resumen, ¿cierto? Acoso y humillación. Estoy leyendo textual. Tierra Brava de la carne cuando le va a meter la cuchara a la olla argénica. Justamente donde, entre otras cosas, dicen que se promueve el bullying y la denigración pública, fomentando también la violencia. Otros participantes también siguen, lo que acusan, siguen este juego de Pamela Díaz incitando al acoso grupal, agresión psicológica y verbal. También, parte de las denuncias que se han recibido en masa tienen que ver con hostigamiento, maltrato psicológico, matonaje y bullying. No lo digo yo, lo dicen las denuncias. Que esto fue el 22 de noviembre, donde se mostró una discusión entre Pamela Díaz y Angelica Sepúlveda, lo que arrojó la cantidad de 120 denuncias, donde, entre otras, se habla de constante hostigamiento, maltrato psicológico, matonaje y bullying. Y también se habla de que se realiza bullying psicológico a diversos participantes en el capítulo del 28 de noviembre. Estos tres episodios son los que arrojan más denuncias al CNTV. Ojo, esto para que la gente entienda en su casa. La gente, ustedes, denuncian, llenan un formulario, dicen esto me molestó, me parece que no está correcto. No significa que estas denuncias sean efectivas. Está haciendo bullying. Está haciendo bullying. Le digo que se demora mucho en escribir, porque tú ya cambiaste de tema cuando estás determinando. Ah, está bien, estoy diciendo eso. En el tema anterior, la Julita. El CNTV tiene que analizar y luego que analiza, imparte una multa y luego el canal puede, si es que imparte una multa, el canal puede apelar y esa multa puede quedar en nada. Primero, pide antecedentes al canal. Del episodio, pide primero, pide los... El video, la grabación, todo lo demás. Claro, entonces el proceso es muy largo, porque recibe la denuncia. Antes de decidir. Acoge esta denuncia, porque hay algunas que no son acogidas, y en base a eso pide un informe al canal. El canal entrega su informe y en base a ese informe el CNTV decide si hay que aplicar una multa. Y después viene la apelación del canal. Miren, más o menos cuando usted vea el ingreso de Pamela Díaz, el reingreso de Pamela Díaz, van a estar en la segunda etapa en el CNTV. Porque en Tierra Brava 2 van a poder hablar de la multa. Precisamente me leyó la mente, Julita, con su buena letra. Mira, te puso un corazón... Mira, se ve bien, qué lindo. Pamela Díaz está distinta a Tierra Brava. Es como un chiste hoy. Está distinta a Tierra Brava. Efectivamente, a Tierra Brava. A Tierra Brava, es que usted es mala. No, sí, dice Brava. ¿Hijo? ¿Qué hijo? Hip. Ah, hip. Lo cierto es que ayer hablábamos de que Junior Playboy había, la última semana, antes de que fuera eliminado por Nicolás de la Barrera, había hablado con la producción de Tierra Brava de Perú, diciéndole que bajara un cambio, que usted era más tranquilo. Efectivamente... Le hicieron en el caso. Estaba más tranquilo y finalmente se fue eliminado. La información que tengo yo, que ahora en el reingreso de Pamela Díaz, que todavía no se ve, porque ahora tenemos Pamela Díaz en su primera etapa, falta que reingrese el 2026. Falta que salga primero. Falta que salga en el 2024 y reingrese en el 2026. Cuando reingrese Pamela Díaz, vamos a ver una Pamela Díaz muy distinta, como señora Juli, muy distinta a lo que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque producción de Tierra Brava le dijo, perfecto, yo a usted la traigo de vuelta, le pago lo que está pidiendo, pero haga los cambios porque hay muchas denuncias en el Consejo de la Fuerza. Creo que se lo recomendaron. Acá hay batonaje, hostigamiento, violencia psicológica, todo lo que mencionó hoy. O sea, quieren a la Pamela Chistosa. La Quiere Chistosa. Y ahora vamos a verlo cuando reingrese y se vea esto, no sé cuánto tiempo más, seriamente, debe ser uno o dos meses más, vamos a poder ver recién a la Pamela Chistosa. Fue una onda simpática. Y demás que va a coincidir en que justo las personas que podían tener problemas no van a estar. A Pamela le queda más o menos una semana, porque tiene que ingresar a Daniel Arangui estos días, y ahí le queda una semana a Pamela para irse. Y después dos semanas, tres semanas, un poquito más de un mes vamos a estar viendo el reingreso de Pamela. Pero ojo, que cuando Pamela reingrese, debería estar la ex de Fabio. Sí, po. Con quien Fabio, entiendo, termina todo dentro del encierro, pero debería estar. Un poco ese es el triángulo. Ese es el triángulo que quiso armar la producción con las parejas, que ya les contamos ya, que reingresaba la ex pareja de Fabio, que armaría este triángulo con Pamela Díaz y el Fabio. Y el otro era Daniel Arangui, para que hiciera el triángulo amoroso con Chama y Luis. Estos son los dos reingresos, pero estas 400 denuncias que acumula Pamela Díaz hoy día, tienen un denominador común que es el bullying, y yo creo que Pamela Díaz no solamente va a entrar distinta, sino que además entra con la información que ella ya tiene, de cómo ha reaccionado el público en las redes sociales, acusándola de este bullying, de este maltrato, etcétera. Entonces yo creo que es evidente que ella va a bajar de estos dos cambios, no solamente porque el canal se lo haya recomendado, sino que ella es una persona que trabaja con un equipo, que le deben estar informando, obviamente, de qué forma está reaccionando la gente según su participación. Michael, de hecho, anoche en el Caracara a la Botota le dice, te vas a ir y estás a dar cuenta que no tienes aquí pipi. Sí, otro Caracara que fue de alto impacto, me están cambiando el orden de la pauta, está buena loquilla, Julia, está buena loquilla. En efecto, la antistamina. Efectivamente se vio en Caracara, y acá también lo voy a leer sin ninguna interpretación de mi parte, entre Botota y Pamela Díaz. Si quieres te lo actuamos, ¿no? No, pero ¿por qué no fue mal con nuestra cosa? Pura envidia, pura invidia. Que Botota nomina a Pamela Díaz. Dejen su talento para sus casas. Botota nomina a Pamela Díaz en algo que es impensado. Recordemos que en tiempo real, Pamela Díaz, además, dice, y no por bajar la noticia, pero anuncia que va a ser un stand-up comedy junto a la Botota, que lo están preparando y todo. Pero en este Caracara hay un... ¿Y cómo lo están preparando si están adentro del reality? Perdón, Ceci, pero eso de que Pamela va a entrar con información. Pamela nunca dejó de tener información. Del exterior también, chiquillo. No, nunca lo dejó de tener. Eso de entrar con... es un poco de fantasía. ¿Qué pasa? Botota en cara. Llama al Caracara a Pamela Díaz y dice lo siguiente. Fuiste demasiado falsa cuando entró Jonathan. Eres muy buena actriz. Más que la misma Nicole. Por Nicole Block. Yo no sé cómo va a reaccionar afuera cuando veas que tu people ya no está contigo. Y es Pamela quien le responde y le dice, me parece raro que me hayas nominado. Se supone que somos amigas. Me da lo mismo que me nominen. Le dije a Chama y Angélica que hagan la prueba que quieran. Me voy feliz con ellas. Y cuando me vaya, traten de sacarme. Cuando tengan las agallas de sacarme, los espero. Este Caracara que encendió las alarmas en redes sociales. Poquito, tampoco tanto. Entre si había una distancia y una enemistad nueva entre Botota y Pamela Díaz. ¿O es parte de esta estrategia que se utiliza dentro del encierro de los Lamos ayer? Que entre ellos se pueden poner de acuerdo para nominarse. A mí me suena un poco más a eso. Es que, ¿sabéis por qué me suena eso? Porque el otro día cuando quemaron el cartel verde y que había sido la Botota, Pamela la prende contra Luis y después empieza a reír con la Botota y dice, hoy no salió bien, sí no salió bien. Entonces yo creo que ellas dos tienen como un juego. A mí me parece que el Caracara es de los mismos creadores del cartel verde. Pero ojo, que igual yo viendo estos capítulos he visto una especie de agotamiento en la Botota Fox con respecto a la Pamela Díaz. Ella lo ha hecho saber que ya está hasta acá y Pamela Díaz también. Está un poco cansada de la Botota porque la encuentra que la está traicionando, que ha sido capaz de traicionarla. Es más, la Pamela Díaz comenta que Vanessa Darot le había dicho de que había una mujer, una amiga de ella, que la iba a traicionar. Y la única amiga es la Botota. Y la única amiga que hay de ella dentro del reality es la Botota. Entonces yo creo que Pamela está siendo también bastante cautelosa con la relación de Botota. Que no me cabe la menor duda que si hay algo de realidad en esto, lo van a utilizar para su stand-up comedy más adelante. Eso Vanessa lo dice, de hecho. Lo van a inflar, van a inflar, van a inflar, van a inflar, hasta que estén, para que ellos puedan tener un mejor éxito en el stand-up comedy. Ya, pero ahí se me desarma, ¿cachai? Porque si Pamela cuando sale habla de un stand-up comedy que dice que en realidad no va a ser stand-up, porque lo va a hacer sentada, porque no soporta estar parada mucho tiempo. Entonces, en rigor, no puede ser stand-up. Junto a Botota, ahí uno dice, bueno, se desarma esta estrategia. Pero, ojo, por eso voy con la... Poderoso caballero es don dinero. Vanessa Darot dijo lo siguiente y Pamela lo recortó. Alguien iba a traicionar a la PAME. Me vea. Qué miedo. A ver. Ah, 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 ah. Ay, no, no, Any, no. Esas cartas. No, esa no. Ay, sí. No. Sí. Chuta. A quién hay que pegarle. Es una persona que por nada del mundo ella se iba a imaginar que la va a traicionar. ¡No! Es una persona que la conoce mucho, que ríe mucho con ella, que no sé si es mayor que ella, me sale la carta de la madurez, y que viajó también. O sea, no es de allá ni es de... ¿No es de Perú? ¿Es de Chile? Es, claro. Pero es alguien que la conoce mucho. De hecho, este conflicto puede nacer por algo que esta otra persona sabe de Pamela. ¿Ok? Ojo ahí. ¡Ah, mira! Ojo ahí. De hecho, esta persona me sale representada por la carta del loco. O sea, es una persona como que no le tiene miedo a nada, que es como... es. ¿Te puedo hacer una pregunta, Dani? ¡Qué fuerte! ¿Es hombre o mujer? ¿Te dicen algo las cartas? Está fuerte esa. Es mujer. Es mujer. Es mujer. Mira, ¿eh? Y conoce muy bien a la Pamela. No, pero es que es la botota la que le dice. Es que, ¿sabes? Yo no creo que sea la botota. Esto fue el 2 de octubre. Michael Roldán tiene su propia teoría. Sí, es importante la fiesta con tu hilito de voz, siempre muy precisa, Julia, porque es importante la fiesta. Cuando lanza esta información, tiene que haber sido segundo o tercer capítulo. Esto la Vanessa lo hace en el React de la People, que es un programa especial. Perdona, si hubieras visto, salía, hoy comienza Tierra Brava. Sí, decía el jefe. Ah, es que yo soy muy piti y no alcanzo a ver. El jefe de día. Yo soy mudo y tú piti. Somos la dupla perfecta. Sordo, falta sordo y estamos. Ya, ¿qué es lo que pasa? En esa época, botota todavía, recuerden que botota ingresó después. Claro. Se sabía que iba a ingresar, pero reingresó después. En esa fecha incluso todavía no estaba en tiempo real dentro del encierro. Y las cartas hablan de la sensación inmediata. A mí siempre me dio la corazonada de que hablaba de Eva Gómez. De Eva Gómez. Más que de botota. Sí, yo también cuando... Y cumplen todas las condiciones justamente. A pesar de que después Eva salió y dice nunca fuimos amigas. Pero la Eva le dijo a la Dani que no eran amigas. No solamente dijo que no eran amigas, sino que dijo que nunca habían sido amigas, que no son amigas hoy día y que no van a ser amigas mañana. Que son personas que se encuentran... La botota es de los domingos en sus casas de Pamela Díaz, de Carrete, así, todo el raro. Pero la Eva también. Pero decía que se reían mucho. Vamos a ver, capaz que todavía no ha sido traicionada. En esta segunda oportunidad puede ser traicionada. No todo está dicho. ¿Por Daniel Aráñez? Pero ahora...